Ander Chell da un golpe sobre la mesa, se olvida para siempre de Kerem Bursin. La actriz no quiere que nada le recuerde al pasado con su expareja. Hay exparejas que nos dolerán siempre. Algunos vínculos son insuperables para los espectadores, y eso es exactamente lo que nos sucede al pensar en Ander Chell y Kerem Bursin. Quizás no sufriríamos tanto la ruptura si no hubiesen saltado a la fama mediante Love y Cinder porque siempre soñamos con que los amores de la ficción se trasladen a la realidad y eso es lo que ellos hicieron. De repente, nos quedamos sin el amor de la telenovela, y también sin el de la vida real. Kerem Bursin ha estado en nuestro país hace algunos días por motivos profesionales, y tampoco en ese contexto se refirió a Ander Chell. Hacemos esa salvedad porque hasta el momento ninguna ha confirmado o desmentido la ruptura, pero los datos que han dado son más que elocuentes y ya nadie lo duda. El primer indicio tuvo lugar en el cumpleaños de la hermana de la actriz, un evento familiar al que Kerem no asistió. Después, las señales se trasladaron al espacio digital y es desde allí que, al menos ella, sigue dando pistas. En una primera instancia, la artista eliminó todas las fotos en las que aparecía su entonces pareja, y solo conservó aquellas que tenían que ver estrictamente con la ficción que compartieron. Primero creíamos que ese movimiento respondía a una estrategia de marketing, una jugada como para que no se le cerraran puertas a posibles trabajos por la interferencia que podría causar su vida privada en los potenciales personajes, pero ahora vemos que pecamos de ingenuos, y que se trataba del modo en el que Andy intentaba despegarse de su amor. Ander Chell ha eliminado todas las fotos en las que aparecía Kerem Bursin y también dejó de seguirlo en Instagram. Cuando decimos todas, nos referimos literalmente a todas, incluidas aquellas del office in there que preservó al principio. Este movimiento nos lleva directo a dos pensamientos. Por un lado, no parece que la relación tenga alguna posibilidad de salvarse. Por otro, ¿qué es la intérprete quien habría quedado con el corazón destrozado? Cuando una historia de amor se termina es posible vislumbrar quién dejó a quién por cómo reaccionan en los momentos posteriores. A Kerem Bursin lo vemos tranquilo, sin intenciones de deshacerse de las pruebas del pasado que lo unen a Ander Chell, mientras que a ella la vemos dando claras señales de que no quiere rememorar nada que la vincule a su expareja. Quizás nos equivocamos, pero la intuición suele no fallar en materia amorosa. Quien supo ponerse en la piel de Eda ya ha pasado de página, y no tendría los mejores recuerdos de su último amor.